INE batea a Xochitl Galvez, rechaza suspender las mañaneras de AMLO En una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE votó por unanimidad en contra de esta petición, argumentando que existen presidentes a cargo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los cuales se expone que se deben analizar caso por caso las posibles violaciones a la ley electoral en las mañaneras. Los consejeros del INE señalaron que, si bien reconocen la importancia de salvaguardar la equidad en los procesos electorales, también deben considerar el derecho a la libertad de expresión y la rendición de cuentas del Ejecutivo Federal. Por lo tanto, determinaron que la mejor vía es analizar cada conferencia de manera individual y, en caso de detectar infracciones, proceder con las sanciones correspondientes. La decisión del INE se da luego de las quejas de Morena y del propio presidente López Obrador, quien acusó a los consejeros de convertirse en una especie de inquisición por haberle solicitado que se abstenga de hablar sobre temas electorales durante sus mañaneras. A pesar de rechazar la suspensión de las mañaneras, el INE sí instruyó la presidencia de la República bajar a modificar los videos y versiones estenográficas de siete conferencias mañaneras en las que López Obrador hizo referencia a la continuidad de la 4T en el gobierno federal.